En esta oportunidad nos acompaña Edwin Torres Poveda, él es administrador de empresas con especialización en gestión pública, exsecretario para el desarrollo económico, exsecretario de gobierno de nuestra querida ciudad de la luna. Muchas gracias por atender este diálogo y bienvenido. Victoria, un gusto poder escucharte y saludar a todos los oyentes y a todos los televidentes de Canal 8. Un gusto estar aquí reunidos contigo hoy. Bueno, fuera de cámaras estábamos hablando acerca de bastantes temas de interés que se tejen alrededor de esos proyectos, esas metas que usted tiene como habitante del municipio de Chía y sigue preparándose. ¿Continúa usted en esta labor académica? Así es, creo que hemos tomado una buena decisión. Estamos en este momento cursando en la Escuela Internacional Europea de Barcelona un MBA que fortalece todas las dinámicas gerenciales a las cuales hoy quiero apostar. Aparte de eso, con una especialización alterna, estamos haciendo una especialización en PNL, inteligencia emocional, liderazgo y coaching, que sería una de las apuestas más importantes de poder entender el relacionamiento con el ser humano. Y también viene a contarnos una noticia muy importante porque va a ser parte de la quinta cumbre de gobernabilidad en Pereira, Colombia, del año 2022. Algo muy interesante porque es el único panelista de Cundinamarca, representando a nuestro departamento y por supuesto a nuestro municipio. Así es, con gran orgullo, pues obviamente he sido escogido para panelista, acompañar a Carlos Maya, el alcalde actual de Pereira, quien es uno de los principales gestores de las dinámicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha sido el alcalde galardonado para tomar las riendas de ser el anfitrión de esta quinta cumbre que se va a realizar en Pereira y muy orgulloso de poder interactuar, entender, comprender y llevarnos una bonita experiencia sobre el relacionamiento de todos estos expositores que van a estar allí, que se calcula que son más o menos 17, 17 países presentes, para poder entender y sacar el mayor provecho de estos conocimientos para poderlos aplicar en nuestra región. Una de las premisas más importantes dentro de esta cumbre, Edwin, es la inteligencia y el desarrollo económico, pero sostenible con la región. Así es, creo que uno de los principales galardones que se ha podido trabajar es cómo una región, a partir de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se convierte en una de las potencias más grandes y es el orden y la proyección dinámica económica. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de competitividad, estamos hablando de liderazgo y qué mejor, de productividad. Entendiéndose así, una de las principales banderas en este territorio y en todas las del país es enfocarnos muy fuertemente en las dinámicas de turismo, como uno de los principales ejes dinamizadores en los territorios que generan empleo, que generan reconocimiento cultural, que generan reconocimiento étnico como es el nuestro, pues eso es una de las principales puertas al desarrollo sostenible de un territorio. En esta cumbre de gobernabilidad y democracia ha mencionado usted que hay 17 países representando tres palabras muy importantes, la libertad, la igualdad y la democracia. ¿Por qué motivo? Así es, al pasar de los años se va degradando y se va deteriorando la democracia, entendiéndose como la participación activa de estos actores, de los cuales activistas, líderes sociales, empresarios, mujeres, los campesinos, todos estos grupos sociales que están empezando a tener banderas frente a un liderazgo, pues se sienten hoy distantes a la aplicación de la democracia. Por consiguiente, en este momento lo que buscamos es cómo generar un comportamiento idóneo en la democracia, cómo hacer que la participación no sea sólo el de elegir a nuestros mandatarios, sino el de acompañarlo y articularlo en todas las decisiones de gobierno que convienen a la transformación de la vida de cada uno de estos integrantes. También hablábamos fuera de cámaras y es precisamente cómo aterrizar este tipo de proyectos de energías renovables, de desarrollo sostenible, de movilidad al interior de nuestro territorio. Así es, la apuesta más grande que es, hay unos objetivos y una agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible, pero lamentablemente a todos los alcaldes del país sólo le dan esa herramienta como una utilización dentro de sus planes de desarrollo, pero no existe realmente una adopción. Cuando hablamos de adopción es ponerlo dentro de nuestro estándar de gerencia dentro de la ciudad para aplicarlo en los proyectos de los cuales tienen que propender por la dinámica de objetivo de desarrollo sostenible. Esa es la gran apuesta, ese es el gran principio de todo gobernante, que anclemos este gran propósito y lo llevemos a ser adoptado dentro de nuestros territorios. ¿Para qué? Para que se vean los frutos al transcurrir del tiempo, sin egos políticos, sino más técnicos y académicos. Y va de la mano con otra pregunta que tenía Calista para usted y es que debemos de hablar si o si toca el tema de la región metropolitana. ¿Qué lectura le da a usted a este tema? Creo que está en perfecto momento de la historia para tomar decisiones regionales, entendiéndose como la oportunidad de volvernos potencia dentro de una región, como a partir de los conocimientos y la experiencia que tiene cada uno de los municipios, empezamos a tomar líneas muy delgadas con respecto a la vocación y frente a esa postura que le aporta a una región. Por eso es importante la apertura, el trasegar dentro de esta cumbre, el canalizar toda esta información y traerla a puesta en marcha y seré uno de los principales defensores con todo el criterio a que la región se materialice con un sinnúmero de oportunidades que están allá. Ojo, sin perder autonomía municipal. Claro que sí, muy importante. Leía por ahí que Pereira es la ciudad pionera del país en desarrollo sostenible. ¿Ha hablado usted con el primer mandatario de esta ciudad? Así, el día de ayer me dio la oportunidad de hacer un Zoom con él, donde 20 minutos muy valiosos por su agenda. Logramos identificar que él tomó las banderas y logró construir 17 proyectos en su plan de desarrollo, del cual en este fin de semana estará inaugurando tres grandes proyectos que les contaré a la avenida de esta gran cumbre. Y este es el ejercicio. ¿Cómo nosotros hacemos que eso sea posible? La oportunidad de participar allá es que este alcalde nos cuente y nos indique cuál es el camino más corto para que los proyectos sean una realidad. ¿Qué le falta a Chía para ser una ciudad sostenible, Edwin? Bueno, lamentablemente no se ha podido aplicar un documento en el cual fui coautor gracias a unos expertos y gracias a muchos empresarios que estuvieron allí acompañando. Estos expertos nos sentamos en una sala de concertación e hicimos el plan prospectivo Chía 2037, donde marcamos el derrotero de las siguientes dinámicas, tanto económicas, políticas, sociales y de infraestructura. En ese ejercicio el documento está puesto a disposición para que a través de un nuevo gobierno logremos materializar y concluir todo lo que necesita Chía. No solo cambios del hoy, sino cómo yo genero una inversión que me cambie el hoy y me cambie la historia del derrotero de lo que hoy estamos viviendo. Un caos vehicular, una condensación de una densidad poblacional a través de toda la construcción que se ha venido asentando en el municipio, tenemos que parar, ponerle el freno y poner a Chía a reverdecer a través de unas dinámicas sostenibles que ese es el principio. Ser autosuficientes, garantizar calidad de vida en todos los estándares de la política. Son retos muy importantes, sin embargo, hay que reconocer la experiencia que usted tiene en el ámbito de desarrollo económico de los emprendedores y empresarios del municipio de Chía y también en temas de seguridad. ¿Faltaría la movilidad o cómo va con eso? Bueno, aquí hay unos ejes importantes y es que a través de la comunicación con las organizaciones se logran generar unos compromisos que le van a servir a la ciudad. He venido incursionando muy de cerca con todos los que hoy hacen parte del gremio del transporte. Taxis, buses urbanos, intermunicipales, acarreos, los mismos ciudadanos que hoy interactúan, que somos actores viales, las organizaciones de bicicletas que son convocados a hacer un gran propósito y empezar a generar unas líneas que hemos denominado un plan de acción específico, donde hay unas actividades, donde hay un responsable y hay unos tiempos para ejecutar. Si eso se cumple, muy seguramente vamos a tener un gran proyecto de ciudad sostenible que va a tener un derrotero para el 2024 hacia adelante, proyectado a que nuestros líderes, nuestros principales actores, que son las organizaciones sociales, teniendo la experiencia en cada sector, darán precisamente su granito de arena para que esto suceda. Claro que sí, muy importante, de verdad agradecemos atender este diálogo, estaremos muy expectantes al desarrollo de esta noticia, de esta quinta cumbre mundial de gobernabilidad y democracia y por qué no que venga y nos cuente acerca de lo que puede recoger para el desarrollo y lo más importante, el bienestar de los habitantes de la ciudad de la Luna. Así es Victoria, me comprometo a hacer un informe muy detallado sobre todos los conocimientos desde Argentina hasta Estados Unidos, que son los sponsors que están allí, recoger esa información y cómo volverla realmente un motor del desarrollo al interior. Creo que esa es mi participación, llevar lo poco que hemos podido recoger en estos años, pero siempre llevando el legado de transformar a partir del día de hoy, que tengamos claridad de qué es lo que necesita la ciudad y cómo proyectamos un futuro completamente viable para la ciudad. Claro que sí, así que aquí los esperamos a ustedes y también para que nos visite y nos cuente los pormenores de este evento. Edwin Torres Poveda, gracias por atendernos y estaremos muy atentos a su visita. Muchas gracias, Dios los bendiga y estaré con ustedes acompañándolos en tan importante definición y resumen de lo que sucedió en esta quinta cumbre en Pereira. Dios los bendiga.